Buenos días, contentos la verdad. Hoy se inicia formalmente, aunque ya vieron las vallas en toda la extensión de la arteria de la Renanadino Esperanza, de la empresa Canarias, que fue la empresa adjudicada, para hacer el recambio. La verdad que es una obra muy esperada, una obra que no se ve, pero tiene una importancia, que ahora va a explicar técnicamente Seba y todo el equipo, en cabeza de todo el equipo de servicios sanitarios, la importancia que tiene esta obra. Que es el recambio de las cañerías de agua potable, para 44 manzanas de salto, parte del casco histórico de una cañería que debe tener 60, 70 años, o en algunos lugares más, una cañería que está obsoleta, de asbesto cemento, se va a proceder a cambiar la cañería, que no hace ni más ni menos que cuidar un recurso que es escaso, un recurso que en salto tenemos una cobertura amplia, que es casi el 93%, todo el mundo tiene agua potable, o 93% del pueblo tiene agua potable, pero necesitamos cuidarlo. Tenemos buen servicio de agua, tenemos buena cantidad de agua, tenemos buena cantidad y buena calidad de agua, lo que no tenemos es buen transporte para ese agua en el casco histórico, por eso vemos semejante cantidad de pérdidas. Bueno, esto va en pos de que haya menos pinchaduras, seguramente lo que nosotros vemos que sale para arriba debe ser mucho más lo que sale para abajo, en el transcurso de esta obra se va a ver que se van a encontrar un montón de otras pérdidas, pero son obras muy necesarias y que me parece que la comunidad lo está reclamando, porque está la Dirección de Servicios Sanitarios permanentemente arreglando pérdidas y también en parte es cuidar el recurso humano, que también es escaso y también se cansa y también trabaja de estajo, y que puedan tener un buen transporte de agua para brindar un mejor servicio, y que tampoco en el verano, que han hecho un gran trabajo y hemos hecho un gran trabajo, que es recuperar el agua, hace 6 veranos que estamos mucho mejor de agua, hay lugares que hacía 10, 15 años que había faltante de agua, todavía sigue habiendo, pero bueno, me parece que son obras que mejoran la calidad de vida de todos, así que bienvenido sea, nunca habíamos visto una máquina de estas características y tenerla acá en salto y que la vamos a tener por un tiempo, nos pone muy contentos. Seba, me gustaría que explique un poco de qué se trata la obra técnicamente. Bueno, buenos días, ¿cómo va? La obra del recambio de agua es etapa 1, lo que estamos viendo es una tunelera teledirigida, y con eso lo que se hace, se tunelea, mayormente están trabajando a 100 metros, que es lo que se hace del rango, la extensión, y se ingresa el otro caño nuevo y se lo va introduciendo después, mientras van retirando la mecha de la tunelera. Es un poco medio complejo de explicar técnicamente, pero eso es más o menos lo que está haciendo la empresa en estos momentos a grandes rasgos, digamos. Y es una obra que va a llevar un tiempo de ejecución, pero bueno. ¿Cuánto tiempo más o menos? Por pliego lo que tiene son 120 días, pero seguramente porque ellos ya tuvieron problemas con la entrega de los materiales, que lo están teniendo todas las empresas, ya tienen un pequeño atraso, así que seguramente se va a extender un poco más. ¿Cuántas manzanas va a cubrir esto? Son 44 manzanas que va a cubrir acá de la zona, y se van a recambiar todas las conexiones, porque también tenemos el problema de que las conexiones son de plomo, son conexiones muy viejas, así que se van a poner todas las conexiones nuevas, con medidores y demás, así que va a ser una muy buena obra, porque el material que se está poniendo es de muy buena calidad, el PAD, o sea, teóricamente por 50 años no tendríamos que estar olvidando de tener muchos problemas, digamos, de pérdidas, van a surgir algunas siempre, porque algunas van a surgir, pero por lo menos toda el agua que producimos, toda el agua que producimos, por lo menos toda el agua se va a quedar en los caños, que es lo que aspiramos, a que no se filtre, no se salga, porque en el avesto cemento tenés casi un 50, un 60% del agua que producís, se pierde, y eso es así, y siempre ha sido así, o sea, entonces con esto, bueno, con esto vamos a avanzar, dar un paso. Sebastián, mientras que se hace la obra, ¿va a haber alguna cuestión con respecto al agua? ¿Va a faltar? ¿Va a haber alguna indicación? No, 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 si vamos a hacer cortes, van a ser muy breves, para hacer los empalmes, digamos, de la red, pero va a ser todo cortes de dos horas, no queremos que se extienda más para no molestar al vecino, igualmente ya hemos hablado con la empresa casualmente, de primero hacerlo a la mañana temprano, cosa de evitar la mayor molestia, y además, por las dudas, si alguna persona se queda sin agua por algún problema o algo, que nos dé un tiempo de día, en el plazo del día, para poder solventar la situación. Pero no, no, no se van a cortar mucho tiempo, se van a ir cortando a poco, aparte se va a ir haciendo de tapas, de tramos, ahora se va a hacer este tramo, hasta la ala, también se va a hacer después, se va a arrancar por darle la falsa hasta Libertad, y después se va a arrancar de Libertad, de darle la falsa ala. Una vez que esté todo hecho, eso, con todas las conexiones hechas de mar, si no, ahí vamos a hacer un corte, para hacer tres empalmes, para que toda esta zona ya quede con el servicio nuevo, digamos, con la nueva cañería. ¡Gracias! ¡Gracias!